Hola, soy Carlos, voluntario Coprous, y estamos muy felices porque ya iniciamos las actividades de mantenimiento tipo B con el apoyo de la Gobernación del Atlántico, y durarán dos meses. Este mensaje es para toda la comunidad de Uciacurí y las personas que están planeando visitar nuestro patrimonio inmueble. La Casa del Poeta estará cerrada al público durante dos meses. Abriremos viernes 20 de octubre de 2023. Las actividades de mantenimiento tipo B son vitales para su conservación. Recordemos que estuvo a punto de desaparecer. Al igual que un anciano, esta casa antigua requiere cuidados especiales, y los restauradores son los encargados de dar ese cuidado. Gracias a la Gobernación del Atlántico, que como entidad declarante de este patrimonio, apoya a nuestra ONG Coprous en su difícil tarea de conservar esta reliquia. Y gracias a todos los visitantes de Uciacurí por comprender y apoyar las disposiciones necesarias para que este inmueble perdure en el tiempo.